Este amor apasionado Y aunque todo me tortura, sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero no llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Y hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Yo le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, 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 volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y volver, 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 volver Y volver, 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 volver Y volver, 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 volver